Buenas tardes. Si les parece bien, vamos a empezar. Tenía preparado un breve resumen de cuatro hojas por delante y por detrás de su currículum, así que tendré que resumir. Nuestro conferenciante hoy se licenció en física teórica en la Universidad Complutense y obtuvo el doctorado en 1991, cuatro años más tarde. Desde 2001 es miembro de la Sociedad Max Planck y es director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Garching, Alemania. Es editor de numerosas revistas, pero quisiera destacar aquí algunos de los cargos, como las juntas asesoras del Instituto de Fuerza Técnica para Física, Atómica, Molecular y Óptica de la Universidad de Harvard, el Centro de Tecnología Cuántica de Singapur. También forma parte del panel de revisión del Instituto para Investigación Avanzada de Canadá. También está en el Comité del Centro de Teoría de Información Cuántica Extrema del Massachusetts Institute of Technology, del Consejo Rector del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es miembro del Consejo Asesor de Fundación Bancaixa, de BBVA, del Consejo de Administración de Telefónica. Es profesor visitante en más de 50 universidades en todo el mundo. Tiene más de 600 trabajos de investigación de primer nivel, lo cual es muy abrumador para los que nos dedicamos a la ciencia. De entre los numerosos premios, dos hojas que voy a destacar solo dos o tres. No por el nombre, sino por la importancia que tienen, para que vean la amabilidad que ha tenido al concedernos venir a visitarnos. Ha sido premio Príncipe de Asturias, y ya de esto no les tengo que hablar. También de la Fundación BBVA, que tiene una importante relevancia, no solo económica, sino porque en su consejo están en el jurado hasta gente de Stanford, de Oxford, del CSIC. Hay premios Nobel para que se den cuenta de la relevancia. De todas las medallas que tiene, voy a destacar dos y un premio. La medalla Franklin de Física del Instituto Franklin, que entre otros premiados está Edison, Bohr, Languil, Bragg, Fermi, Hawking. No voy a continuar la lista. Es el único español que está. También la medalla Max Planck, que además de Max Planck la tiene Einstein, Laue, Heisenberg, Schrödinger, De Broglie, Sommerfield. También le han concedido el premio Wolfe. De los 26 premios que había hasta 2010, 14 han sido premios Nobel. Ya hay dos premiados Wolfe españoles, el último en bicapas de grafeno plegadas, Pablo Jarrillo Herrero. De todo esto también es académico de la Academia Austráquia de Ciencias, de la Sociedad Americana de Física, de la Academia de Ciencias Españolas. Y por eso quería destacar que, aparte de todo esto, que no puedo nombrar todo el currículum que tiene, lo que más me ha llegado a mí es que, aun siendo excelentísimo señor Don, por ser miembro de la Realidad de la Academia de las Ciencias, es una persona accesible, que explica la ciencia como nadie, que yo diría que no hay mejor conjunción que un buen científico, un enorme científico y una excelente persona. De hecho, intenté escribir algo sobre esto, porque en los últimos años, en 2014, vino a darnos una charla. Al año siguiente falleció nuestra directora y, a la vez, recibió el doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia, entre otras la de Valencia, la de Buenos Aires. Ha sido doctor Honoris Causa en varias, pero esta la recibió aquí, en Alcoy. Y tuvo una especial frase de cariño para nuestra exdirectora. Lo he dicho, he intentado escribir algo, pero como no he encontrado buenas palabras, voy a leer textualmente lo que dice la entrevista que le hizo la revista Telos de Telefónica, que está disponible para cualquiera de ustedes. Juan Ignacio Cirac transmite seguridad y confianza en cada una de sus palabras, de sus gestos. Es un genio accesible, una persona extraordinaria y un investigador con una capacidad excepcional para explicar las cuestiones más complejas con una sencillez absoluta y, sobre todo, con una generosidad casi única. Si la revolución cuántica va a suponer que atravesamos una nueva frontera en el desarrollo de la humanidad, con Ignacio Cirac, reconocido como una autoridad mundial en la materia, podemos estar muy tranquilos porque será para bien. De esta revolución y todo lo que supone las comunicaciones cuánticas y la computación cuántica, es para lo que tenemos a nuestro conferenciante. Muchísimas, muchísimas gracias por venir y a Vicente por haber conseguido traerlo a pesar de todo. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por la introducción. Estoy completamente abrumado. Yo creo que has exagerado mucho todo lo que has dicho. Pero, en cualquier forma, también muchas gracias a Vicente por la invitación. Hace varios años hemos estado en contacto y, al final de este año, me ha sido posible venir otra vez aquí porque ya estuve hace un tiempo, en el año creo que fue 2014, como estábamos recordando, y por aquel entonces, pues, una conferencia muy parecida a la que voy a dar hoy. Lo que pasa es que han pasado muchas cosas entre aquella fecha y hoy y voy a contar un poco qué es lo que está pasando. Y voy a hablar de mi tema, que mi tema es el de las tecnologías cuánticas o la computación cuántica. Y he titulado la conferencia Tecnologías cuánticas, un sueño o una realidad. Pues eso, hace esos nueve años, para mí era un sueño y yo supongo que mi título sería algo parecido, porque no existían. Nosotros habíamos hecho muchas predicciones de las cosas que podían pasar y, bueno, pues, entre tanto, muchas cosas han pasado y se han convertido en realidad y por eso también hablo de realidades. Lo que pasa es que estas realidades no es el punto final. Como verán durante toda mi conferencia, pues, todavía hay un camino muy largo por recorrer. Si queremos que estas tecnologías cuánticas que estamos desarrollando, pues, al final, nos afecten a todos nosotros o nos puedan beneficiar. Bueno, voy a empezar con una fotografía. No sé si lo reconocerán. Este señor es el jefe de Google, del CEO de Google, y apareció en la portada de la mayoría de los periódicos internacionales con la noticia de que Google decía que por primera vez había construido un pequeño ordenador cuántico y con este ordenador cuántico había hecho un cálculo que si no lo hubiesen hecho con ese ordenador cuántico y lo hubiesen hecho con otros superconductores que existen por el mundo, hubiesen tardado millones de años en hacerlo. Sin embargo, con este computador cuántico se hizo en un par de minutos. Y, bueno, pues, eso, claro, eso llamó la atención a todo el mundo. Por aquel entonces no era Google los únicos que lo estaban haciendo, pero ya habían salido y estaban saliendo en los periódicos todas las ideas de que la computación cuántica, pues, si fuese así, si todos los cálculos que tardarían millones y millones de años en hacerlo en superordenadores, los pudiésemos hacer con ordenadores cuánticos y pudiesen acelerarse, pues, eso cambiaría nuestra vida. Y, de hecho, pues, apareció una burbuja muy grande, con muchas especulaciones sobre lo que podía pasar, lo que estaba pasando. Como digo, no era Google, por aquel entonces estaban todas estas compañías, todas estas empresas, muchas de ellas las conocerán. Y, bueno, pues, han estado desarrollando pequeños prototipos de estos ordenadores cuánticos y esto es lo que quiero hablar. Hoy en día, si tuviese que poner las empresas que están trabajando en computación cuántica, pues, tendría que poner el orden de 300 o 400, que hay por todo el mundo trabajando en esto. Y también, pues, antes de empezar y meterme en el tema de la computación cuántica, pues, quería mencionar que la computación cuántica no es la única tecnología cuántica. Existen otros campos en donde las tecnologías cuánticas, pues, también están avanzando y suponemos que nos influirán y que nos transformarán nuestro futuro. Pues, está en el campo de las comunicaciones, en el campo de los satélites, comunicaciones a través de satélites, están en el campo también de las medidas de precisión, de las, pues, estos son magnetómetros, son, son, hasta se dice que en el futuro el dinero será cuántico también. Pues, todo esto está ocurriendo en estos momentos y lo que quiero hacer aquí en esta conferencia, pues, es intentar contestar dentro de lo posible algunas de las preguntas, pues, que se habrán hecho ustedes si han leído alguna de estas noticias. En primer lugar, pues, ¿qué son o en qué se basan las tecnologías cuánticas? ¿Por qué son distintas y por qué son tan potentes? En segundo lugar, pues, ya metiéndonos en el campo de los ordenadores cuánticos, pues, ¿para qué sirven estos ordenadores cuánticos? ¿Esto que ha dicho Google? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Y nos van a, realmente, podemos hacer muchos cálculos o simplemente es este de Google y ya se ha desaparecido y ya no podemos hacer nada más con ellos o hay más cosas por hacer. También, bueno, si están disponibles y verán que la respuesta será no, y entonces, pues, a ver un poco, pues, cuándo creemos que van a estar disponibles. Y, por último, pues, también un poco cómo nos podemos preparar para esto que se tiende a llamar la segunda revolución cuántica, como comentaré más adelante. Así que, me adentro ya en el campo de la computación cuántica y lo primero decir que, aunque suene muy raro esto de la física cuántica y de la computación cuántica, pues, no es algo tan raro, ¿no? De hecho, la computación cuántica está dentro del campo de lo que conocemos la informática o la información cuántica y viene de juntar dos pequeñas revoluciones o dos grandes revoluciones científicas que ocurrieron en el siglo pasado. Por un lado, el descubrimiento de la física cuántica, que, como comentaré, nos describe qué es lo que pasa en el mundo microscópico, en el mundo de las cosas más pequeñas, que son tan pequeñas que no las podemos ni ver, ni incluso con microscopios. Tenemos que utilizar unas tecnologías muy especiales para poder verlas, son muy, muy, muy pequeñas, y ahí, pues, ocurren cosas extraordinarias que vienen descritas por esta teoría de la física cuántica. Y, por otro lado, lo que se llama la teoría de la información. El caballero que aparece ahí es el señor Planck, que es el primero que introdujo las ideas de la física cuántica, y el que aparece aquí en la derecha, el señor Shannon, que es el primero que se dio cuenta, en los años 40 del siglo pasado, que la información es algo que se puede medir. Es como la masa, como el peso, como cosas que se pueden medir. Uno está acostumbrado a decir que la información es una cosa muy rara, oye, te envío información, pero ¿qué? ¿Se puede definir? Sí, se puede definir y se puede decir, se puede medir. Es decir, yo puedo tener un libro y decir que aquí hay tanta información. Normalmente la medimos en bits. Pues hay tantos bits de información y otro libro distinto, pues a lo mejor tiene más o menos información. De hecho, la información se puede comprimir. Y esto no es nada. Si ustedes utilizan ordenadores, pues cuando tienen un fichero, a veces le dan un clic en el ordenador y lo comprime, porque comprime la información. Y la información también se puede corregir. A lo mejor en la información se produce algún error y se puede corregir la información. Y todo está basado en la teoría que el señor Shannon y otros desarrollaron en los años 40. Pues bien, la informática cuántica lo que hace es tomar la teoría de la información, es decir, darse cuenta que la información es algo que se puede enviar, que se puede comunicar, se puede procesar, se puede corregir. Y ahora, hacer eso, procesarla, transmitirla, corregirla y todo ello, pero utilizando las leyes de la física cuántica, las leyes que había desarrollado el señor Planck y muchos otros. Así que, así, aunque ya, como digo, me meteré más en ello, pero para empezar, saber que si tenemos información y la procesamos, de acuerdo con las leyes de la física cuántica, pues lo que estaremos haciendo es construir un ordenador cuántico que procesa la información de la misma forma que la hace un ordenador usual, pero utilizando unas leyes distintas, que son las leyes de la física cuántica. Si lo que hacemos es transferir información de un sitio a otro y ahora utilizamos las leyes de la física cuántica, no las leyes que utilizamos normalmente, lo que tenemos es lo que se llama la comunicación cuántica. Si adquirimos información, si leemos información o medimos información, pues lo que tenemos es lo que se llama la metrología, los sensores cuánticos. Así que, las tecnologías cuánticas es ni más ni menos que el procesar, transmitir, adquirir, manejar información, pero hacerlo de una manera distinta porque utilizamos las leyes de la física cuántica. Así que, para poder seguir adelante con esta charla, voy a hablar de la física cuántica. Y aquí, supongo que la otra vez, cuando estuve y di una conferencia, también les advertí que no es una tarea fácil para alguien que da una conferencia hablar de la física cuántica. Pues yo soy físico y los físicos pasamos muchos años estudiando para poder empezar a entender un poco la física cuántica. Y aquí, explicarla en cinco minutos, pues es todo un desafío. Pero aún así, pues voy a intentar hablar de algunos aspectos de la física cuántica que son muy extraños, muy extraordinarios, pero que nos van a explicar por qué las tecnologías cuánticas son mucho más potentes. Porque al utilizar estas leyes de la física cuántica para procesar, transmitir, adquirir información, lo podemos hacer de una manera completamente distinta y mucho mejor, o mucho más rápida, o mucho más eficiente que cuando lo hacemos con nuestras formas tradicionales de hacerlo. Y bueno, pues para lo primero, es lo que he dicho antes, que las leyes de la física cuántica no las vemos en nuestro mundo. Para poder observarlas y para poder utilizarlas, nos tenemos que sumergir en ese mundo microscópico. Y bueno, pues es la teoría de la física cuántica, lo escucharán. Es la teoría que explica los fenómenos en el mundo de las cosas más pequeñas. De hecho, como he mencionado, pues la primera vez que apareció, pues apareció cuando Max Planck, en el año 1900, hace 120 años, se dio cuenta de que había algunos experimentos que no se podían explicar con las teorías que existían hasta entonces, con las teorías usuales de la mecánica de Newton, con las teorías usuales del electromagnetismo, no se podían explicar y tuvo, pensó, que debía haber algo mal. Así que para corregirlo, introduzco una nueva teoría y esa teoría se fue desarrollando y con el tiempo dio lugar a lo que hoy conocemos como la física cuántica. Y la física cuántica hoy en día está muy establecida, tan establecida que es la teoría más precisa que jamás hemos podido tener. O sea, hoy en día, alguien puede hacer una predicción de cuánto va a resultar una medida. Es decir, si medimos en este electrón esta propiedad, el resultado va a ser 1,07000 con 15 dígitos. Y si uno hace el experimento, que son muy complicados, obtener 15 dígitos de precisión, pues se da cuenta que todos coinciden con la física cuántica. Es decir, no hay ningún experimento que contradiga las leyes de la física cuántica y, como digo, es muy, muy precisa. La física cuántica nos explica de qué estamos hechos. Las partículas elementales, como las partículas elementales, que a lo mejor han oído hablar, los quarks, los electrones, gluones, otras partículas, pues se juntan para formar los núcleos atómicos y los núcleos con los electrones forman átomos y los átomos, cuando se juntan, forman moléculas y las moléculas, cuando se juntan, forman materiales y las materiales nos forman a nosotros. De todo lo que estamos hechos, lo describe la física cuántica con extrema precisión, de tal forma que no hay forma de que nos encontremos con una contradicción de esa teoría. Así que es una teoría muy bien, digamos, establecida hoy en día y que nos explica de qué estamos hechos. Pero no solo eso, la física cuántica también la estamos utilizando sin darnos cuenta. En este ordenador hay electrónica y la electrónica funciona gracias a las leyes de la física cuántica. Si no hubiese entendido, si no hubiese un sabido, la física cuántica no podríamos haber desarrollado semiconductores, ni transistores, ni nada. Y las leyes de la física cuántica dan lugar a los ordenadores, a la electrónica, a los láseres, a los NMR que están en los hospitales. Se dice que el 30 o 40% de la tecnología que nos rodea hoy en día está basada en la física cuántica. Entonces, ¿qué es las tecnologías cuánticas? ¿Qué es lo que es nuevo? Bueno, lo que es nuevo es que dentro de la física cuántica están unas leyes que son las que normalmente utilizamos en los semiconductores, en nuestros ordenadores usuales, pues en este puntero láser. Y hay otras leyes que son mucho más raras y mucho más exóticas y que hasta hace poco las conocíamos, pero no había forma ni de verlas, ni de medirlas casi, y son muy misteriosas. Y esta es la parte que también le da más misterio a la física cuántica. De hecho, desde que se empezó a desarrollar la física cuántica, sobre todo en los años 20, en los años 30, por gente como Einstein, Einstein, el que tuvo una contribución muy importante, de hecho, a Einstein le dieron el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, sino por la teoría, lo que hizo en física cuántica, o Schrodinger, o Heisenberg, muchas de las personas que trabajaron por aquel entonces ya se dieron cuenta que el precio que tenían que pagar para poder explicar de qué estamos hechos y poder obtener todas esas precisiones es que habría que cambiar nuestra visión de la naturaleza. De hecho, había que pensar que en ese mundo microscópico las cosas se comportan de una manera muy rara, muy, muy rara. ¿Cómo de rara? Bueno, lo primero que nos dice es que las propiedades de los objetos en ese mundo microscópico no están definidas. Cuando yo tengo un electrón, que es una partícula muy pequeña, no puedo decir, ese electrón está ahí. La propiedad de estar en un sitio no está definida. No es que yo no la conozca, no es que no lo he mirado, no, no, es que no se ha definido, no está definida. Y eso es lo que es muy raro. Nosotros estamos acostumbrados a que si usted la ve ahí, pues está ahí, y si no miro, pues también está ahí. O sea, por el hecho de que no mire, no quiere decir que no esté en ningún sitio. No, pues de acuerdo a la física cuántica, cuando no observamos, cuando están aislados los objetos, dejan de ver las propiedades, se difuminan, y no es que no las conozcamos, sino que no están determinadas. Yo suelo decir que es un poco como... Y bueno, dice también la física cuántica que se determinan cuando las observamos. Es decir, que tenemos una de estas partículas y no miramos, no está definida dónde está. No está ni en un sitio. Está como en todos los sitios a la vez. Y solo cuando lo observo, entonces ya sí, ya está en un sitio. Una cosa muy extraña, muy extraordinaria, una propiedad de la física cuántica que nos llama mucho la atención porque nosotros no lo vemos en nuestro mundo macroscópico. Pero cuando uno, gente como yo, como muchos físicos, nos metemos todos los días en ese mundo microscópico y eso pasa y pasa ahí, pues nos acostumbramos y no nos parece nada raro. Pero eso es una de las propiedades raras. Y de hecho, pues es un poco, como decía, lo que suelo decir es que de alguna forma es como si tuviésemos un libro que no está escrito y que según vamos mirando se va escribiendo. Según vamos observando, van apareciendo y se va definiendo todo lo que nos aparece alrededor. Eso es lo que dice la física cuántica. Es muy raro y si les sorprende, pues no están en mala compañía porque también al señor Einstein, al señor Bohr y a mucha gente por aquel entonces no se lo podían creer. Las implicaciones que tenía la teoría cuántica es que tenía que ocurrir eso y eso dio lugar a muchas discusiones, a muchas palabras célebres como la de Einstein. A Einstein no le gustaba nada el hecho no de que las cosas no estuviesen definidas, sino que al mirarse se definieran pero de una manera completamente aleatoria y entonces decía que Dios no podía jugar a los dados, que él no se lo podía creer. Bueno, por aquel entonces pues todo esto de la física cuántica, todas estas ideas, digo, exóticas de la física cuántica pues llamaban la atención pues más a filósofos casi que a físicos y algunos físicos para ver lo absurdo que podía ser creerse las predicciones de la física cuántica, creerse que la naturaleza era tan rara pues llegaron, vieron lugar pues a ciertas paradojas y una más típica es la del gato de Schrödinger en la que decía pues Schrödinger dijo bueno, si es posible que en el mundo microscópico pues una partícula o un objeto muy pequeño no tenga definidas sus propiedades, su posición, su color, a lo mejor pues sus campos magnéticos, lo que sea, porque si esto ocurriese en nuestro mundo macroscópico, ¿qué es lo que querría decir? Bueno, pues querría decir que si metemos un gato en una caja y no lo observamos y lo aislamos bien, pues que podía estar vivo y muerto a la vez. No está definido el estar vivo o el estar muerto y solo cuando abriésemos la caja pues estaría vivo o muerto a la vez. Es algo que es completamente absurdo. De hecho, estos experimentos con gatos no se pueden hacer y la razón es que, como he dicho, para poder hacer estos experimentos tenemos que estar en el mundo microscópico porque ahí podemos aislar estas partículas que nadie las mire porque si alguien las mire ya quedan definidas las cosas y para que nadie las mire quiere decir que no interaccionen con nada, tienen que estar muy aisladas. Un gato no lo podemos aislar porque tiene que estar recibiendo oxígeno para poder vivir entonces si lo aislásemos se moriría ya directamente ni vivo ni muerto a la vez. Entonces no se puede hacer con gatos y objetos macroscópicos pero sí con objetos microscópicos. Y claro, por aquel entonces pues la gente de los físicos no podían hacer experimentos no podían llegar al mundo microscópico pero con el tiempo pues estos experimentos se han hecho desde hace mucho tiempo y hoy en día pues como les digo pues uno puede ver que en realidad no hacemos que los gatos estén vivos y muertos a la vez pero sí que hacemos que estas partículas pues están haciendo muchas cosas a la vez o no tengan definidas las propiedades. Entonces, para ver algunos de estos experimentos que nos muestran que la naturaleza es así de rara lo que he hecho es un poco lo que hizo Schrodinger. Les voy a dar un experimento imposible que vamos a ver porque es imposible que bueno lo podíamos hacer lo podríamos hacer entre nosotros y luego les voy a explicar que si hacemos ese experimento algo muy similar en el mundo microscópico sí que es posible es decir que las cosas que en nuestro mundo macroscópico no son posibles sí que son posibles en el mundo microscópico y este experimento es muy sencillo no sé si se ve bien esto es una foto de Google de Munich y de hecho pues aquí hay varias calles esta es una calle esta es la calle que se llama la Theresienstrasse que es la calle de Teresa y esta es la calle Ludwig Strasse que es la calle de Luis y entonces imaginemos que hacemos el siguiente experimento por aquí se pone una persona con un walkie talkie y por aquí van entrando coches va pasando un coche y entonces dice uno entra y otra persona que está aquí se espera hasta que el otro coche hasta que el coche salga por el otro lado y aquí pues cuando sale dice ah pues sale por Ludwig Strasse o sale por Theresienstrasse porque puede salir por uno de los dos lados entonces pues entra uno y dice entra y dice pues bueno pues a lo mejor uno podía pensar que toma este recorrido y viene por aquí y a lo mejor sale por aquí o entra otro y viene por aquí y viene por aquí y a lo mejor también sale por aquí entonces hacemos este experimento y ahora imaginemos que ocurre lo siguiente o sea y hacemos este experimento con el walkie talkie apagamos las luces porque todo esto no lo podemos observar en física cuántica decimos que las cosas y las observamos ya se dejan de comportar de esta manera tan rara o sea lo ponemos en un túnel o algo así para que no lo podemos observar y hacemos este experimento e imaginemos que ocurre lo siguiente que cuando apago las luces ahora todos los que entran por aquí salen por la calle de Teresa esta calle Teresa por aquí pues es posible a lo mejor todos los que entran salen por esa calle y ahora hago otro experimento muy parecido en el que lo que voy a hacer es voy a cortar esta calle de tal forma que no pase ningún coche si algún coche pasa por ahí lo desviamos y se nos sale y solo van a pasar los coches que vayan por arriba y ahora apago las luces hacemos lo del walkie talkie y resulta que si hacemos esto aquí ahora salen por las dos calles es decir he hecho dos experimentos uno en el que las dos calles estaban abiertas y solo salen por un sitio y otro en el que una de las calles están cerradas y ahora salen por los dos sitios bueno pues esto este experimento no puede ocurrir es imposible vamos a ver por qué es imposible y aquí los tengo otra vez el primero en que las dos calles estaban abiertas el segundo que las dos calles la calle de abajo está cerrada y he dicho que en este de aquí en el primero observamos que entran por aquí y salen siempre por aquí mientras que en la otra entran por aquí y salen algunos por aquí y otros por ahí de uno en uno bueno pues esto es imposible porque si nos imaginamos un coche de los que venga por aquí si la calle está abierta tiene que salir por aquí pero si la calle está cortada puede también salir por allí pero si viene este coche por aquí arriba ¿cómo sabe si la otra calle está abierta? no lo sabe a no ser que alguien se lo diga pero si no lo sabe quiere decir que no podrá saber que tiene que salir por aquí por lo tanto este experimento es imposible o sea otra vez lo que estoy diciendo es que si uno se para a pensar a lo mejor un poco rápido lo que estoy diciendo esta situación no se puede dar en nuestro mundo porque sería imposible que la persona o el coche cuando venga por aquí si esto está abierto sale si esto está abierto sale por aquí pero si esto está cerrado pues sale por aquí y por ahí pues ¿cómo sabes si esto está abierto y cerrado? si no pasa por allí bueno pues esto que es imposible en el mundo normal y que es muy lógico que sea imposible sí que es posible en el mundo microscópico y de hecho pues es imposible se puede hacer un experimento y este experimento no es tan complicado este experimento casi es un experimento casi casero uno puede comprar los equipos para hacerlo es un poco complicado porque necesita un láser como este de aquí un poquito mejor tal vez que este de aquí necesita espejos para poder reflejar la luz y algunos de estos espejos son lo que se llama semirreflejantes y quiere decir que parte de la luz se refleja y parte se transmite pues como una ventana que parte se refleja y parte se transmite y necesitamos también un detector de fotones y esto es algo que cuesta del orden de mil euros y es algo que uno se compra y lo que hace es que cuando va llegando la luz cuando van llegando las partículas que forman la luz a los que llamamos fotones pues va haciendo clic o sea, si yo ahora tuviese aquí uno de estos equipos pues como está llegando luz haría clic, clic, clic y si miro para aquí pues haría clic, clic, clic porque llega menos luz y si lo escondo aquí pues no haría nada simplemente detecta la luz entonces juntando estos tres elementos que como digo los pueden comprar en Amazon pues podemos hacer el siguiente experimento el primer experimento que uno puede hacer es poner ese láser poner este espejo semiespejado y poner dos de estos detectores aquí y lo que observaremos si hacemos eso es que estos detectores de aquí van haciendo clic, 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 clic aleatoriamente unos y otros y eso lo primero que nos dice es que bueno la luz está compuesta de fotones o sea tienen que ser partículas porque haciendo clic, clic si fuese algo continuo como las ondas que es algo continuo hace clic, clic, clic están llegando como partículas que son los que llamamos fotones entonces eso es lo primero que nos dice bueno lo segundo es que en este experimento por mucho que hagamos será completamente imposible el predecir si el siguiente clic va a estar aquí arriba o aquí a la derecha de hecho uno puede hacer todas las teorías que quiera y con la mecánica cuántica en la mecánica cuántica no podemos predecir si va a dar el clic arriba o a la derecha esta es la aleatoriedad que he dicho anteriormente que no le gustaba a Einstein y la forma en la que la física cuántica explicaría este experimento diría de alguna forma que aquí sale un fotón y aquí el fotón el hecho de que esté yendo por aquí o yendo por aquí no está definido está como yendo por los dos sitios a la vez y como si no lo observamos está yendo por los dos sitios a la vez el detector lo detecta y entonces desaparece de las dos posibilidades solo queda una porque estamos midiendo y a veces es una y a veces es otra y parece de manera aleatoria es la explicación de la física cuántica de este experimento como digo tan sencillo siguiente experimento ahora pues haciendo algo análogo que hacíamos con los coches pues lo que podemos hacer es poner espejos para que este de aquí es el mismo de antes que parte de la luz salga para arriba y parte salga recta aquí ponemos un espejo normal y aquí otro espejo normal para que la luz que venga por aquí salga para arriba y la luz que venga por aquí salga para la derecha y aquí ponemos otro de estos espejos semi espejados y aquí lo que ponemos un detector aquí y otro aquí y esto es muy parecido a lo que hacíamos antes con los coches los coches pasaban por aquí ahora van a ser los fotones y aquí pues algunos detectamos que salen por arriba y otros que salen por la derecha y lo que observaremos si hacemos esto de aquí de hecho si apagamos las luces y esto lo pusiéramos y no miramos por donde pasan los fotones si lo dejamos si hacemos este experimento lo que veremos es que siempre se detectan aquí solo habrá clics aquí y ahora si como antes que había cortado la calle ahora prevengo que los fotones pasen por aquí pongo la mano por ejemplo para que no pasen los fotones lo que observamos también al apagar las luces es que algunos pasen por aquí y otros se detecten allí o sea otra vez si lo hacemos en nuestro mundo macroscópico vemos que hay cosas que son imposibles que los coches entren por un lado y que dependiendo de si cortamos o no cortamos que salgan por un sitio o salgan por los dos sin embargo con los fotones estos experimentos se pueden hacer y se observa eso y esto nos dice en primer lugar que en el mundo de la física cuántica podemos hacer cosas imposibles cosas que no podemos hacer en este mundo debido a las leyes de la física cuántica porque las leyes de la física cuántica nos explican pues que aquí los fotones pierden esa propiedad pasan por los dos sitios a la vez y ellos sí cuando están por arriba como también pasan por abajo pueden saber si está cortado o no y luego hacer lo que he dicho que era imposible para el caso de los coches así que así decimos que este experimento solo se puede explicar si el fotón pasa por los dos sitios a la vez porque si pasase solo por arriba no podría saber si está abierto o abajo o no para poder decidir si va por un sitio o por los dos sitios y en física cuántica ahora utilizamos un lenguaje para expresar este hecho de que un fotón no toma un solo camino sino que toma solo los dos caminos a la vez decimos que está en una superposición digamos que está como en dos universos cuando no estamos observando en uno de ellos pasa por arriba y en otro de ellos se va por la derecha y mientras nos observamos estos dos universos paralelos están viviendo a la vez y solo cuando observamos pues alguno de ellos desaparece y solo queda uno que es lo que dice la física cuántica cuando realizamos la medida así que esto es la base de la física cuántica y a partir de ahí uno puede construir teorías hacerlas más matemáticas hacer predicciones etcétera pero esto es lo que está detrás ¿les parece muy raro? pues sí es muy raro pero claro ¿les parece muy raro? porque no están acostumbrados porque estas cosas no las ven pasar con los coches hay que meterse en el mundo microscópico donde las leyes de la física cuántica son donde producen este tipo de efectos donde ocurren yo no sé si les dije aquí supongo que sí porque lo he contado muchas veces que yo cuando estaba estudiando el doctorado en los años 90 pues tenía los años 80 finales de los 80 primeros de los 90 pues en mi casa vivía mi abuela y mi abuela era de Galicia y era una persona pues que bueno era la mayor de 12 hermanos y había nacido en una aldea y no había podido ir al colegio tenía que haber educado a los 12 hermanos y justamente sabía leer y escribir y yo a ella pues le contaba este tipo de cosas y le decía sí pues sí un gato puede estar vivo y muerto a la vez y puede y ella un día me dijo Ignacio dice eso está muy bien pero no se lo digas a nadie bueno pues sí pues eso pues parece que es una es una locura pero esto como digo se observa y no solo se observa sino las personas que lo observaron que lo demostraron pues de hecho recibieron el premio Nobel el año pasado entonces le dieron el premio Nobel a estos tres caballeros el año pasado precisamente porque no hicieron la teoría la teoría se conocía pero sí que hicieron los experimentos que demostraban experimentalmente que la naturaleza es así de rara que estas superposiciones existen que desaparecen que cuando miden etcétera pues esto es algo ya muy establecido los experimentos los hicieron en los años 70 y 80 o sea que ya está muy establecido desde hace tiempo bueno pues ahora lo que queremos hacer es estas propiedades tan extraordinarias que nos permiten hacer cosas imposibles en nuestro mundo pues hacer también cosas imposibles pero en cuanto a la transmisión el procesamiento la adquisición de información para utilizar nuevas tecnologías y tener tecnologías que hagan cosas que son imposibles entonces pues eso no se hace ni con gatos ni se hacen con coches ni se hacen algunas se hacen con fotones se hacen más bien con otras propiedades que no son el que se coja un camino a otro que son propiedades magnéticas de las que tienen los imanes o propiedades de los circuitos eléctricos entonces por ejemplo pues uno puede tener un imán sabemos que los imanes tienen dos polos el polo norte y el polo sur si cogemos dos imanes con el polo norte se repelen y si le damos la vuelta se atraen un polo norte con el polo sur bueno pues ahora podemos tener un imán que tenga el polo norte mirando para arriba podemos tener un imán también que el polo norte esté mirando para abajo y de acuerdo con la física cuántica si no lo observamos puede estar haciendo las dos cosas a la vez puede estar en una superposición y esto es lo que vamos a utilizar en los ordenadores cuánticos o lo mismo con los circuitos puedo tener un circuito en el que la corriente vaya en la dirección de las agujas del reloj o puede ir en la dirección contraria a las agujas del reloj y de acuerdo a la física cuántica si estamos en el mundo microscópico y lo aislamos bien es posible tener las dos cosas a la vez podemos tener superposiciones bueno estos imanes no son microscópicos para poder hacer estos experimentos y poder no solo observar sino utilizar estas leyes de la física cuántica nos tenemos que ir al mundo microscópico y coger imanes en el mundo microscópico pero hay imanes en el mundo microscópico de hecho los átomos son pequeños imanes los átomos para los que sean físicos o ingenieros que tienen lo que sea un momento magnético y es como si fuesen imanes los átomos si cogiésemos un imán pues se atraerían repelerían también de la misma forma que lo hacen imanes pero son microscópicos y ahí sí que los podemos aislar para que obedezcan las leyes de la física cuántica así que los experimentos que hacemos en física cuántica los hacemos con pequeños imanes que son átomos que pueden tener el polo norte mirando para arriba o para abajo la palabra técnica para ese del polo norte es el spin decimos que tiene el spin para arriba o el spin para abajo o podemos tener superposiciones o en los circuitos los circuitos los tenemos que hacer muy 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 pequeños y tienen que ser circuitos que no pierdan energía tienen que estar hechos con superconductores ¿para qué? porque si no si empiezan a dar vuelta la corriente y la perdemos pues nos quedamos sin nada tiene que estar ahí sin perder la energía y eso es lo que hacen los superconductores así que lo que hacemos es tener trabajar con átomos en superposiciones o con superconductores circuitos superconductores en superposiciones y lo que podemos tener es prepararlos no solo con el spin para arriba o para abajo sino en las superposiciones esto es lo que indicamos de manera los circuitos físicos de esta forma como 0 más 1 que está le asignamos al polo norte mirando hacia arriba un 0 le asignamos al polo norte mirando para abajo un 1 es como un bit de información pero ahora estos bits son cuánticos y podemos tener las dos cosas a la vez y lo llamamos bit cuántico qubit podemos tener qubits en superposiciones y lo mismo con los circuitos si la corriente va en la dirección de la aguja del reloj decimos que tenemos un 0 si va en la dirección contraria le asignamos un 1 y lo que tenemos cuando no miramos y creamos estas superposiciones son un bit cuántico que está a la vez en 0 y en 1 y lo que es interesante es cuando tenemos no solo un átomo sino muchos átomos a la vez o muchos circuitos a la vez estos son del orden de 50 iones atrapados que están aquí son fotografías reales de iones ahora sí con un microscopo para que las podamos para que las podamos podamos ver y aquí claro ahora podíamos tener por ejemplo todos los todos los polos norte mirando para abajo eso sería 0 0 0 0 0 0 0 0 también podemos tener todos los polos norte mirando para abajo y el último mirando para arriba 0 0 0 0 0 0 1 o todos para abajo uno para arriba y otro para abajo 0 0 0 1 0 o 1 1 o 1 1 0 1 ¿cuántas configuraciones podemos tener? pues podemos tener 2 elevado al número de partículas que tengamos si tenemos por ejemplo 300 átomos el número de posibilidades de superposiciones que podemos tener es 2 elevado a 300 tal vez eso no les diga nada pero 2 elevado a 300 es un número muy grande es lo mismo que 10 elevado a 80 es lo mismo que un 1 con 80 ceros es grandísimo es más que el número de átomos que hay en todo el universo es decir que con 300 átomos podemos tener superposiciones de tantas configuraciones un número que es grandísimo y esto es lo que utilizamos en los ordenadores cuánticos lo que hacemos es con muy pocos de estos bits cuánticos podemos hacer pues muchísimas muchísimas cosas a la vez porque tenemos la superposición en las que las cosas están ocurriendo a la vez es como si estuviésemos haciendo casi cálculos en paralelo con muchísimos muchísimos ordenadores es poco la idea de la computación cuántica y lo mismo con los circuitos y bueno pues lo que hacen los ordenadores cuánticos es precisamente esto cogen estos bits cuánticos y preparan las superposiciones y con estas superposiciones pues hacen cálculos en paralelo millones y millones de cálculos a la vez lo único que existe un problema y el problema es que claro cuando están haciendo estos cálculos a la vez al final tendremos que ver cuál es el resultado tenemos que mirarlos pero cuando los miramos ¿qué pasa? que solo nos queda uno todos los demás desaparecen así que todo el esfuerzo que hemos hecho con todos estos mundos paralelos no sirven para nada así que la computación cuántica no trata solo de crear estas superposiciones para hacer cálculos en paralelo sino que luego tiene que asegurarse que estos todos estos mundos de alguna forma se convierten en un solo resultado y este resultado es el resultado del problema que queremos calcular y ahí está la dificultad de los ordenadores cuánticos los ordenadores cuánticos no solo utilizan estas superposiciones sino que tienen que además ser programados y pensados para que a la vez solo se utilicen en el medio de la computación pero al final de la computación de la misma forma que los fotones solo salían por un sitio eso es lo que llamamos un efecto de interferencia pues aquí el resultado final sea un resultado ya que es el problema que queremos resolver y eso hace que como diré ahora pues no hay tantas aplicaciones que conozcamos de los ordenadores cuánticos porque para poder aplicar esto en un ordenador cuántico tenemos que encontrar cuál es el algoritmo que nos va a crear todas estas superposiciones los va a hacer desaparecer y nos va a dar el resultado y eso nos permite calcular de una manera mucho más rápida pues el resultado al problema que queremos hacer así que esto es lo que tengo puesto aquí que hay que tener en cuenta no solo que tenemos estas superposiciones sino que no podemos medir no podemos observar no podemos extraer el resultado en medio de la computación porque perdemos las superposiciones hay que seguir haciendo algo y ahí es donde está el arte y la dificultad de los ordenadores cuánticos el arreglarse para utilizar estas superposiciones para hacer algo que no es posible en nuestro mundo pero que al final da un resultado concreto y que resuelve el problema y que no da un resultado completamente aleatorio así que las tecnologías cuánticas no son los ordenadores cuánticos sino todas ellas explotan las superposiciones y de la manera adecuada y hay que hacerlo pues es algo delicado para obtener pues más eficiencia para hacer cálculos más rápidos o más seguridad en el caso de comunicaciones para que no las puedan decriptar o más precisión si adquirimos datos para poder pues tener mejores resultados también en los sensores por ejemplo y bueno pues así haciendo ahora dando un paso para atrás de todo lo que les he contado pues lo que estamos diciendo es que los ordenadores cuánticos es otra forma de hacer computación no es hacerla de manera más rápida sino es hacerla con otras leyes es con las leyes de la física cuántica utilizando el hecho que dentro de la física cuántica existen estas superposiciones y la gente pues suele decir que de la misma forma que pasamos de los ábacos donde eran leyes mecánicas las que nos permitían calcular a los ordenadores electrónicos en los que la electrónica nos permite que sea mucho más rápido que los ábacos pues ahora tenemos las leyes de la física cuántica que nos permiten hacer los cálculos de manera muy distinta de la que lo hacen los ordenadores electrónicos si un mensaje yo creo que es importante de esta charla es que un ordenador cuántico no es más rápido no es que hace lo mismo más rápido no es que los electrones dentro de los de los semiconductores se muevan más rápidamente sino que lo hace de manera distinta lo hace con otras leyes de la física explota estas superposiciones para poder hacer cosas que son imposibles en el mundo pues de los ordenadores usuales bueno el segundo caso es para qué sirven entonces aquí pues claro no sirve uno podría decir pues podemos acelerar todos los procesos que hagamos en ordenadores utilizando estas superposiciones no eso no es cierto porque tenemos que ser capaces de encontrarlo cómo hacer que estas superposiciones nos den el resultado al final y eso lo sabemos hacer en algunas cosas y estos son básicamente los campos en los que hoy mismo conocemos cómo hacer eso y cómo sacarle partido a los ordenadores cuánticos uno de ellos para problemas específicos problemas relacionados con la criptografía si hoy tuviésemos un ordenador cuántico perfectamente funcionando todos los mensajes criptográficos que nos estamos mandando quedarían serían los descriptaría los ordenadores cuánticos y bueno y eso que bueno pues cuando ustedes compran algo en el ebay cuando hacen algo por internet cuando envían en messenger lo que sea todo esto está encriptado y eso les da seguridad porque no los ordenadores no son capaces de decriptarlo pero un ordenador cuántico sí que sería capaz de decriptarlo porque existe un algoritmo que es capaz de hacer unos cálculos que lo decriptan utilizando estas superposiciones y por tanto de ahí viene pues uno de los intereses más importantes de los gobiernos de construir o que de los otros no construían los oponentes no construían ordenadores cuánticos porque en el momento que tengan los oponentes los ordenadores cuánticos serán capaces de descifrar todos los mensajes que se están enviando no solo las personas como nosotros normales sino los gobiernos los bancos las empresas los militares todos así que los ordenadores cuánticos pues ponen suponen una gran amenaza para la seguridad nacional y eso es por lo que los gobiernos y lo habrán a lo mejor leído que el gobierno europeo los gobiernos alemanes el gobierno estadounidense el gobierno de China el gobierno de Japón todos ellos están interesados no solo en construir ordenadores cuánticos sino saber cuándo los van a construir los demás porque entonces saben que no pueden enviar más mensajes secretos otro campo es lo que se llama la simulación cuántica resulta que si ahora uno quiere estudiar cómo funcionan algunos materiales en ciertas condiciones extremas pues estos materiales funcionan y tienen propiedades muy exóticas por ejemplo la superconductividad que he mencionado anteriormente es una propiedad muy exótica y está relacionada con el hecho de que esos materiales cumplen las leyes de la física cuántica y pues debido a esas leyes de la física cuántica se comportan de una manera que es muy poco convencional bueno pues para poder entender y para poder predecir y para poder diseñar esas propiedades en materiales tenemos que hacer cálculos y los cálculos con los superordenadores que tenemos no son capaces de hacerlos o por ejemplo en química hay muchas reacciones químicas que nos gustaría conocer por ejemplo la industria farmacéutica para crear fármacos de una manera más eficiente y esos cálculos no se pueden realizar con superordenadores pero si sabemos que con los ordenadores cuánticos podemos utilizar estas superposiciones sabemos cómo hacerlo para obtener resultados así que lo que se llama la simulación cuántica al resolver problemas de materiales y de química y también de altas energías y así en los cuales pues los ordenadores cuánticos son muy útiles hay problemas también relacionados con la optimización y esto ya tiene un interés más industrial por ejemplo un problema de optimización es el problema que se llama del viajero imagínense que a ustedes le dicen tienen que pasar por todas esas ciudades europeas le dicen la distancia que hay entre todas ellas y tengo que pasar por todas cuál es el camino más corto bueno pues puedo salir de Madrid a París luego Roma luego aquí luego aquí o puedo ir de Madrid pero luego Roma y hay muchísimas combinaciones y encontrar la más corta es muy difícil es un problema que se llama combinatoria y ahí sabemos también cómo los ordenadores cuánticos los pueden encontrar de una manera más rápida y este proceso de este problema de optimización bueno pues ocurre este y otros ocurren pues en procesos industriales a uno le gustaría a lo mejor coger una cadena de montaje de automóviles y pintarlos ahora con robots y claro que le gustaría pintar lo más rápido posible y gastando la menor pintura posible entonces por lo que tienen robots son varios brazos que van pintando pero claro no se tienen que cruzar porque todos chocan entonces hay que encontrar la forma óptima de pintar más rápido un problema de optimización y en todos estos o cómo aparcar los aviones en barajas porque llegan uno con retraso pues cuál es la forma óptima para gastar menos gasolina para menos tiempo estos son todo problemas de optimización y aparecen mucho en la industria y ahí sabemos también cómo los ordenadores cuánticos pueden acelerar los procesos de optimización y ahí es donde reside sobre todo pues el internet industrial que tienen pues muchas empresas que ya no han declarado por ver cómo utilizar los ordenadores cuánticos y sus procesos industriales y también pues en el análisis de datos en inteligencia artificial lo que se llama aprendizaje automático pues también los ordenadores cuánticos sabemos que en algunos casos pueden acelerar y pueden crear tener más expresabilidad que lo que ocurre con los ordenadores clásicos vale bueno todo esto es dicho si tuviéramos tenemos ordenadores cuánticos bueno tenemos unos prototipos de ordenadores cuánticos como el de Google y estos prototipos de ordenadores cuánticos pues tienen del orden de 50 o 100 de estos bits cuánticos que están más o menos bien manejados lo que pasa que no están completamente aislados es un poco difícil aislarlos bien todavía nos cuesta y eso hace que la situación de los ordenadores cuánticos de hoy en día es muy similar a la que había hace 80 años con los ordenadores usuales por aquel entonces pues los ordenadores que se construyeron como este Colosos bueno pues ocupaban edificios enteros y lo que es más interesante es que no se sabían para qué se podían utilizar por aquel entonces les he comentado antes que sabemos que los ordenadores cuánticos ahora sabemos que se pueden utilizar para decriptar mensajes para resolver problemas científicos de química de física o farmacéuticos o algo así y un poquito más lo de optimización y algo más bueno por aquel entonces cuando se crearon estos ordenadores en los años 40 ¿saben cuál era la utilidad que tenían? pues decriptar mensajes en la segunda guerra mundial y para cálculos científicos no sabían ni habían pensado que tendrían todas las aplicaciones que hoy les hemos dado de hecho hay frases muy conocidas como que en todo el mundo creo que hay un mercado de quizás 5 ordenadores que se dijo por aquel entonces por el que era presidente de IBM bueno pues esto es una foto por ejemplo de nuestro laboratorio los ordenadores cuánticos que estamos construyendo en nuestros laboratorios uno lo destripa pues está lleno también es muy complicado y bueno y aquí conocen probablemente a esta señora de aquí aunque lleva máscara yo creo que se le nota mucho en la postura que tiene en las manos muy conocida por lo menos en Alemania y bueno pues también son muy complicados y esperamos que estos prototipos que tenemos hoy en día pues que con el tiempo pues vayan vayan mejorando y que vaya ocurriendo algo parecido que ha ocurrido con los ordenadores virtuales no solo que los vayamos haciendo más compactos y más potentes sino que vamos a encontremos nuevas aplicaciones que encontremos nuevas formas de utilizar estas superposiciones para acelerar otros problemas que hoy en día no nos podemos ni imaginar así que estos otros mensajes importantes de mi charla es que conocemos pocas aplicaciones de los ordenadores cuánticos pero probablemente si nos guiamos por lo que ha pasado en la historia las más importantes están todavía por descubrir ahora les he mencionado que los ordenadores cuánticos se construyen con átomos o se construyen con superconductores de hecho también los están construyendo con bueno estos son iones superconductores átomos neutros estos son con fotones también con llamados puntos cuánticos en sólidos también con centros de color en sólidos es decir hay muchas tecnologías en paralelo con las cuales estamos construyendo los ordenadores cuánticos y todavía no hay una definitiva si uno me hubiese preguntado hace 5 años hubiese dicho que la más avanzada era la de los iones si me preguntan Google lo hizo con superconductores hace un año con estos átomos se tuvieron 300 de estos bits cuánticos entonces pues es como una carrera de caballos y lo que se está haciendo ahora pues es regar todas las flores y ver cuáles son las que crecen para ver cuál es la que sale o sea que todavía si les dicen no existe ninguna plataforma definitiva en donde sepamos que se van a construir los ordenadores cuánticos así que ya les da una idea de dónde estamos estamos muy al principio conocemos que existen algunas aplicaciones estamos construyendo y alguna de ellas como en el caso de Google que les he dicho pues ya ha demostrado su potencia para un problema muy concreto que se inventó Google que estaba hecho a medida del ordenador que tenían para demostrar su potencia pues se puede demostrar ya que funciona muy bien ¿cuál es el problema? ¿por qué no tenemos estos ordenadores cuánticos? pues lo he mencionado anteriormente es porque ese mundo de las superposiciones que estamos explotando si los observamos dejan de existir y no los podemos utilizar pero claro no es que los observemos nosotros no pueden interaccionar con nada que actúe como de observador por lo tanto hay que aislarlos muy bien funcionan a condiciones muy extremas los iones atrapados tienen que estar en el vacío prácticamente absoluto porque si hay alguna molécula que pasa por allí y choca con uno de los iones pues se carga toda la superposición los superconductores tienen que estar a unas temperaturas bajísimas a temperaturas pues mucho más bajas que las que hay en el espacio intergaláctico que tenemos que hacer en los laboratorios entonces en estas condiciones tan extremas estas cosas tan pequeñas en este mundo no es tan fácil y bueno pues hay que avanzar y se va avanzando y de hecho lo que ocurre en la práctica con estos prototipos que tenemos es que de vez en cuando hay errores es como si uno cogiese una calculadora y multiplicase 7 por 5 y le da 34 casi pero bueno pues esto es lo que pasa con los ordenadores actuales que hay de vez en cuando pues pasa alguna molécula pasa algo crea un error se carga un poquito esta superposición y el resultado no es el correcto así que hoy en día hay dos actitudes en cuanto a los ordenadores cuánticos por un lado lo que se puede hacer es corregir los errores he dicho anteriormente que el señor Shannon ya nos dijo que cuando había errores se pueden corregir en la información en los ordenadores cuánticos también sabemos cómo corregir errores se pueden corregir errores el problema que tiene es que hay que utilizar lo que se llama la redundancia les voy a poner un ejemplo de cómo funciona esto imagínense que un caso muy simple que yo quiero almacenar un bit de información un 0 o un 1 y se producen errores quiere decir que yo por ejemplo almaceno un 0 en mi ordenador y se produce un error aparece un 1 y cuando voy me encuentro un 1 y yo no sé si antes era un 0 un 1 por lo tanto no sé si hay un error o no hay error con lo cual esa información no la puedo recuperar la forma de corregir errores que nos enseñó Shannon es utilizar redundancia lo que puedo hacer es poner cinco ceros si quiero almacenar un 0 o cinco unos si quiero almacenar un 1 de tal forma de que cuando venga a lo mejor uno de ellos tiene un error pero si tengo uno 0, 0, 0, 0, 0 ya sé que probablemente tenía el 0, 0, 0 entonces lo que puedo hacer es corregir este 1 y poner todos 0 y esa es la forma de corregir errores utilizar redundancia se puede hacer lo mismo con los ordenadores cuánticos pero eso quiere decir que en vez de utilizar pues a lo mejor del orden de mil qubits para hacer un cálculo uno necesita millones de qubits y eso es muy complicado es muy complicado porque tenemos que hacer en condiciones estas extremas donde se crean todos esos ordenadores crearlos mucho más grandes la otra opción es olvidarse de los errores decir bueno pues hay errores pero aún así como los ordenadores son tan potentes tan potentes les puedo sacar toda utilidad y esto es lo que hizo Google encontrar un problema donde hubo utilidad y eso es lo segundo que se está intentando a la vez que es decir bueno no corregamos esos errores pero vamos a buscar aplicaciones que incluso con la presencia de errores pues podamos sacarles y eso pues también está existiendo así que esto da un poco una idea de la escala temporal de la que están ocurriendo las cosas pues los primeros ordenadores cuánticos pues se pensaron y se crearon en los años 95 96 durante este tiempo estuvieron en la academia hasta que en el año 2012 2013 pues la industria entró hemos entrado en los prototipos con errores y lo que esperamos es que dentro de unos 10 años pues podamos tener ordenadores escalables así que acabamos de entrar en la era de los prototipos digamos y lo que estamos a hacer lo que estamos intentando es ver si estos prototipos pueden ser útiles pero a la vez intentar corregir errores para hacerlos escalables pero eso como digo va a llegar todavía probablemente una década o más y por último yo creo que aquí esto les quería hablar un poquito de simulación cuántica yo creo que me lo voy a saltar porque se está haciendo un poco tarde y decirle que bueno que en el campo simplemente que en el campo había dicho que había varias aplicaciones y una de ellas era para resolver problemas científicos y en el campo resolver problemas científicos ahí es donde estamos más adelantados y ha habido algunos experimentos y algunos cálculos hechos por estos ordenadores cuánticos con errores que han sido capaces pues de dar resultados que ya son competitivos incluso algunos de ellos pues más rápidos que en ordenadores clásicos y esto es lo que ha ocurrido pues en alguna de las publicaciones que quería mencionar así que contesto voy a terminar pues simplemente con un resumen de lo que he dicho o algunos mensajes que creo que son importantes de mi charla el primero es que las tecnologías cuánticas pues están experimentando un momento extraordinario en comparación con cuando vine aquí hace 10 años en los que decía pues están intentando construir los primeros ordenadores cuánticos teníamos prototipos por aquel entonces de 2 o 3 qubits pues ahora ya tenemos prototipos incluso de 300 y 400 con estos ya se pueden hacer algunos cálculos que no sabemos hacer con ordenadores usuales y lo que estamos intentando hacer es buscar aplicaciones y a la vez intentar hacerlos más grandes más potentes y con menos errores como he dicho existen ya algunas aplicaciones y estamos investigando a corto plazo cuáles son otras la industria está muy interesada en buscar aplicaciones dentro de la optimización como he mencionado los científicos dentro del campo del cálculo científico las empresas farmacéuticas dentro del diseño químico y también es importante ver que esto de los ordenadores cuánticos pues es una cosa más también existe la comunicación como he dicho otros campos en los cuales las Ds de la física cuántica estamos teniendo acceso a todas ellas y las estamos intentando explotar para procesar transmitir y adquirir información de una manera más eficiente pero probablemente de las aplicaciones que conocemos hoy en día las más importantes están todavía por descubrir y esto es algo que nos enseña la historia si miramos cuándo hemos sido capaces de pasar una nueva frontera de tener acceso a nuevas leyes de la física siempre cuando hemos dado ese paso no sabíamos cuándo iban a ser las aplicaciones más importantes nos podemos ir al caso de los láseres el láseres se descubrió en los años 60 y por aquel entonces se pensaba que sólo servía para hacer espectroscopía ¿saben lo que es la espectroscopía? no pues por eso no tiene ningún sentido comparado con todas las aplicaciones de los láseres las ondas electromagnéticas se descubrieron hace 200 años y no sabían para qué podían servir esta es la anécdota que cuando Faraday estaba haciendo un experimento en el que pues hacía algo en un sitio y en otro sitio sonaba fue a ver el ministro de finanzas del Reino Unido y vio y le preguntó a Faraday ¿y esto para qué sirve? y Faraday dijo no lo sé pero probablemente dentro de 50 años cobre impuestos de ello bueno pues hoy en día las ondas electromagnéticas las utilizamos en los teléfonos móviles en la televisión en la radio y por aquel entonces era imposible conocerlas así que otra vez las tecnologías cuánticas como digo acabamos de dar el paso de meternos dominar el mundo microscópico y probablemente dentro de 10 años espero poder venir aquí y hablarles de algunas aplicaciones que hoy en día ni se nos pueden ocurrir así que muchas gracias por su atención Buenas noches profesor me llamo Javier ¿se puede explicar en pocas palabras y de manera sencilla la aplicación que está aún por venir de la teletransportación en mecánica cuántica? Sí, bueno la teletransportación el nombre engaña el nombre engaña se llama teletransportación cuántica y uno se espera que sea algo como en Star Trek que desaparezca uno de un sitio y aparezca en la galaxia próxima no, no es eso en la teletransportación cuántica lo que hace es tomar una superposición que está en un sitio una superposición de esta por ejemplo un átomo que está a la vez con el spin para arriba el polo norte mirando para arriba y para abajo tener otro átomo aquí que está ahora bien por ejemplo con el polo norte para arriba y entonces que hace que esta información que está en este átomo desaparezca de alguna forma se ponga con el polo norte mirando para abajo y que este de aquí aparezca con las propiedades de esta es decir lo que se hace es teletransportar las propiedades de los objetos no los objetos en sí mismos como una energía no es la energía son las propiedades es por ejemplo el hecho de si está en una superposición o no o en qué tipo de superposición porque hay muchos tipos de superposiciones y desaparece de un sitio esa superposición y aparece en el otro sitio la superposición así que como digo engaña mucho porque no se transfiere materia no se transmite energía se transmite información de alguna forma y uno diría ¿y eso para qué sirve? bueno pues para qué sirve es porque si ahora puedo enviar información de un sitio que desaparece y aparece en otro sin que pase por en medio es una manera completamente segura de enviar información que nadie la puede escuchar así que es eso que se utiliza en comunicaciones cuánticas muchas gracias yo tengo un par de preguntas una más corta y la otra un poquito más larga a lo mejor entonces voy a empezar por la corta por quitar material ¿vale? en relación con el tratamiento de errores entiendo que hay otra aproximación que es la computación cuántica topológica y me gustaría saber si tienes conocimiento de en qué estado estaría la demostración de los qubits topológicos si no recuerdo mal el taco por ejemplo a partir de cuasi partículas majorana pues sí pues está muy primitivo todavía no existen bits cuánticos topológicos y de hecho la pregunta está relacionada ha hablado de varias plataformas con las cuales se están construyendo estos ordenadores cuánticos los átomos los superconductores existe otra que no he mencionado aquí que es muy exótica se llaman ordenadores cuánticos topológicos y están basadas en unas propiedades muy extrañas de algunos materiales pero esas propiedades extrañas al principio se pensaban que no tendrían errores que serían unos materiales que no tendrían errores y por lo tanto que estarían protegidos con respecto a los errores bueno eso no es cierto sí que tienen errores los errores en sistemas en estas plataformas topológicas también ocurren lo que se espera es que sean más pequeños y que por lo tanto se puedan corregir mejor sin tanta redundancia pero son muy difíciles incluso tener un solo qubit hubo desde hace hace un tiempo pues algunos experimentos en los que habían observado este tipo de qubits que se llaman partículas de majorana sin embargo pues algunos de estos artículos se tuvo que retractar porque no lo habían observado bien hubo muchas disputas y todavía no hay una clara evidencia de que se hayan observado estos qubits o sea no hay ni un solo qubit en ese caso muy útil porque no sabía eso como estaba vale y luego voy con la otra pregunta vamos a ver a mí me interesa el debate que entiendo que todavía existe a nivel de comunidad científica sobre la viabilidad de los computadores cuánticos de propósito general vale y entiendo que hay físicos de talla de premio Nobel matemáticos y gente de teoría de la computación que se alinearían en la opinión de que un computador cuántico de tamaño práctico es inviable vale entonces supongo que habré leído un ejemplo para plantear la dificultad que quiero proponer aquí y me gustaría que me desmontaras ese argumento para poder seguir creyendo en el sueño vale y bueno el caso del premio Nobel perdona el ejemplo quiero ponerle el ejemplo vale entonces por ejemplo supongamos que tenemos un sistema incluso libre de errores de mil cubits tú has sugerido trescientos pero también algunos millones mil no es ni una cosa ni otra por lo tanto para como hipótesis como supuesto me parece razonable y por tanto ese sistema podría estar en una superposición de dos a la mil estados posibles y en realidad la información está en la amplitud de esos estados por lo tanto ese sistema puede representar dos a la mil coeficientes y ahora entiendo yo que lo que se entendería por un computador de propósito general sería un sistema que permitiría establecer cualquier configuración inicial cualquier setup de esos dos a la mil amplitudes diferentes y supongamos que decidimos que la mitad son unas determinadas las amplitudes y la otra mitad cero eso supondría que hay que construir un sistema físico que pueda diferenciar entre una probabilidad cero y una probabilidad de uno partido por dos a la 999 lo cual parece realmente complicado construir un sistema físico que tenga esa capacidad de matización cuando hace además cualquier manipulación sobre esas configuraciones entonces ¿cómo se debilita un poco ese argumento que sugiere que eso no puede ser? Bueno yo siento que mucha gente a lo mejor no esté tan interesada en esta pregunta pero de todas formas quiero responder o sea habéis hablado de premios Nobel premios Nobel de Serge Aroche estuve ayer con él lo conozco de toda la vida y sé que él escribió un artículo en el año 97 que se llamaba Quantum Computing A Dream o a Nightmare un sueño o una pesadilla y porque él no tiene en cuenta la corrección de errores entonces él lo que piensa que existen unas constantes fundamentales y que eso hará muy difícil el hacer que sean cada vez más precisos los ordenadores cuánticos y cuando uno le pregunta como le preguntaron ahí lo han preguntado muchas veces que qué es lo que pasa con las correcciones de errores y dices a eso ya no lo sé entonces eso es lo primero segundo el ejemplo que me has puesto es de un informático de Israel y eso está completamente conocido de hecho esos estados que propones tú tardan un tiempo exponencial en crearlo nunca los haríamos con un ordenador cuántico por lo tanto no tiene sentido ni incluso el pensar cómo conseguirlo no tiene ninguna aplicación ni nada que lo quiera hacer un ordenador cuántico pero de hecho este cable es curioso porque lleva diciendo que no se podrán construir ordenadores cuánticos desde hace 15 años y de hecho había dicho que sería imposible encontrar nunca un ordenador cuántico que resolviese un problema más rápido que un ordenador y cuando salió lo de Google se tuvo que retractar porque había tenido un error y mientras tanto se ha seguido poniendo otras condiciones así pero dentro del ejemplo que me has puesto lo tenemos muy detallado y muy bien contestado y es el hecho de que no los errores no se producen en las dos elevado a n amplitudes se producen en los qubits es decir que muchas de esas amplitudes todas ellas se cambian a lavedistas en las que se corrigen no se pueden cambiar las amplitudes de manera independiente y por tanto el argumento que está utilizando ahí no es el adecuado siento el haberme metido un poco más en detalle pero bueno yo creo que merecía la pena decirlo muchas gracias Rubén aquí delante bueno y ahí detrás allí de alrededor y ahora como está el micrófono allí vale bueno yo quería preguntarle sobre el riesgo de que se cree una burbuja ya no de aplicaciones de la computación cuántica sino una burbuja más comercial me explico hace unos años salió todo esto del blockchain y el bitcoin se decía que era el fin de la banca la banca no se ha acabado más bien lo que se ha acabado era la burbuja ahora lo estamos viviendo con la inteligencia artificial y ya se está empezando a ver como el caso del CEO de OpenAI que lo cesan al día siguiente lo restauran hay un riesgo de que en la computación cuántica alguna empresa descubra una aplicación una sola muy concreta que se pueda explicar muy fácilmente se crea una burbuja bestial y que al reventarse esa burbuja las empresas dejen de invertir en computación cuántica y se produzca un retroceso o se ralentice la investigación sí muy grande y de hecho yo soy uno de los conocidos por mis declaraciones públicas precisamente hablando de esa burbuja al principio he sacado todas esas noticias de los periódicos en los que decían que las computaciones cuánticas van a cambiar la movilidad van a cambiar la industria del retail van a cambiar la industria de todo y sin embargo he dicho que existen dos aplicaciones que conocemos entonces ha habido una burbuja y pues muchas veces pues están llevadas por inversores que apuestan y quieren ganar más dinero y lo que sea entonces se levantan y eso es un peligro lo que pasa que los científicos como yo y como muchos otros hemos advertido de este peligro hemos dicho que conocemos muy bien bajo qué condiciones funcionan los ordenadores cuánticos cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir y las pocas aplicaciones que existen y esto es lo que hay encima de la mesa lo demás son especulaciones y el campo está cambiando si has mirado pues ves los programas que tiene la Casa Blanco y tiene la Comunidad Europea al principio estaban llevados bastante por la burbuja pensando que íbamos a tener estos ordenadores cuánticos y nos iban a cambiar toda la industria europea y hoy en día pues cuando hacen declaraciones públicas ya dicen que conocemos muy pocas aplicaciones esta burbuja está desapareciendo pero todavía hay gente y hay especuladores que lo que quieren hacer es cambiar el precio de su inversión simplemente pues sacando estas burbujas es un peligro que puede tener pues lo que has dicho que de repente la gente digamos esto no sirve para nada y dejemos de hacer investigación mientras sabemos que a largo plazo los ordenadores cuánticos van a tener un impacto grande y sería una pena que precisamente por el pinchazo de una burbuja así levantada por intereses comerciales o lo que sea pues se dejase de hacer la investigación estoy muy de acuerdo con lo que has dicho Hola buenas noches yo quería preguntarte ¿es posible ver que en un futuro veamos ordenadores como los que utilizamos ahora cuánticos o no tienen sentido? yo creo que hoy en día existen mercado para cinco ordenadores cuánticos ¿tú crees que lo veremos en un futuro? ¿te arriesgas a decir una fecha? bueno o sea yo lo que de momento lo que es muy difícil pensar es que un ordenador cuántico vaya a sustituir a nuestros ordenadores personales el correo electrónico las rellenar la declaración de Hacienda el jugar a juegos lo que sea los ordenadores actuales funcionan fenomenal y no creo que nos queremos gastar los millones y millones que cuestan los ordenadores cuánticos entonces lo que me imagino es que la primera aplicación de los ordenadores cuánticos y es lo que está pasando será de supercomputación estarán superordenadores que están integrados en superordenadores y tendrán acceso para cálculos científicos o sea cálculos muy diferentes y eso yo creo que sí que lo veremos de hecho estos prototipos ya se están implantando se habrán oído que el País Vasco pues ha comprado un ordenador cuántico de 127 qubits IBM los el BCC de Barcelona pues ha comprado otro IQM que quieren tener 30 en Alemania se están construyendo de varios entonces esto está así ahora esos ordenadores cuánticos ya sin errores y digamos los que ya serán los buenos de verdad yo creo que tenemos que esperar una o dos décadas por lo menos eso es mi expectativa gracias así de van hola es una curiosidad básica has hablado de los ordenadores de iones ¿no? tengo la curiosidad se manejan ión partícula partícula ¿cómo se hace eso? porque a mí me parece sorprendente bueno pues lo que se hace es se tienen lo que se llaman trampas que son unos electrodos que crean campos eléctricos y estos campos eléctricos lo que hacen es que si hay una partícula cargada un ion entonces lo mantienen levitando lo hacen levitar entonces como se hacen estos experimentos es que se tiran se tiene un horno donde salen átomos neutros y según van pasando por la zona donde están los electrodos con un láser se ionizan se les quita un electrón se quedan cargados se quedan ahí y se van moviendo y ahora con láseres se enfrían de tal forma que se quedan parados se tiene una cadena de estos iones he mostrado una imagen donde se venían esos iones y una vez que se tienen estas cadenas de los iones pues cada uno es un bit cuántico y ahora con láseres se manipulan y se crean las superposiciones y se hacen que interaccionen y que hagan las puertas lógicas de los ordenadores cuánticos hola buenas noches me llamo Alejandra y soy estudiante de segundo de bachillerato y mira quiero dedicarme a lo mismo que tú ¿tienes ¿tienes algún consejo para los interesados o para o bueno sí para los interesados o mira ¿qué es lo que te inspiró a ti para para hacer lo que estás haciendo hoy en día algún momento en tu vida que te haya dicho ¡guau! sí o ¿cómo? bueno pues primero el consejo es que si te gusta y te atrae pues que mi consejo es que te apliques estudies matemáticas y física y que lo estudies más o menos bien que estudies pues matemáticas física ingeniería o informática una de estas carreras porque va en todas estas carreras química también hasta cierto punto con todas estas carreras tiene salidas a las a las tecnologías cuánticas entonces pues eso el consejo es ese que te apliques que trabajes y que mucho además y que pues estudies una de estas carreras y que luego vayas descubriendo si te gusta de verdad y si te gusta de verdad pues que te dediques a eso y en cuanto a mí pues mira yo cuando tenía tu edad no sabía lo que quería hacer quería ser arquitecto luego al año siguiente quería ser ingeniero y en el último momento pues fui a clases seis días de ingeniero náutico y al sexto me fui a físicas porque me parecía que me gustaban más las cosas más profundas y entonces es cuando me empezó a gustar y bueno todavía no estaba pensando que iba a trabajar en física cuántica pero cuando en tercera carrera tuve la primera asignatura de física cuántica y es cuando me gustó mucho de hecho empecé a hacer industriales a la vez estaba simultaneando las dos carreras porque a mis padres también no les gustaba tanto que fuese físico solo decían tú cógete algo que te cubra un poco mejor las espaldas y bueno pues seguí estudiando industriales seguí estudiando físicas pero cuando ya terminan bueno cuando me encontré con la física cuántica me dediqué a hacer física teórica donde se hace mucha física cuántica a mí me gustó empecé ya a hacer el doctorado y ya con el doctorado pues abandoné la carrera de ingeniería ya esto es lo que lo que me gustó empecé a trabajar y cuando empecé a ver estas propiedades ópticas de la física cuántica a mí es lo que más me gustaba y es una parte que rodeaba pues la filosofía la matemática las aplicaciones y hubo un momento eureka un momento eureka cuando en los años 95 94 resulta que es cuando se descubrió el algoritmo este de decriptación a alguien se le ocurrió y dijo si tuviésemos un ordenador cuántico podíamos descriptar mensajes secretos y eso se corrió la voz pero a la vez se corrió la voz que decía no sabemos ni cómo construirlos ni sabemos si se pueden construir y yo estaba atendiendo una conferencia donde se dijo esto y entonces con un compañero mío pues subió un desafío y dice pues vamos a intentar a ver si podemos saber cómo se pueden construir empezamos a hablar así y un día pues hubo el momento eureka que fue por otro caso estábamos trabajando nosotros con otros con otros expertos en iones y entonces nos dimos cuenta es que esos iones se podían crear estos ordenadores cuánticos y eso fue pues un día y realmente fue de un día para otro que pues esto funciona y a partir de ahí empezamos a desarrollar y a partir de ahí pues me empecé a dedicar más al campo y empecé a trabajar pues en otras cosas vale muchas gracias y otra cosa relacionado con lo de la burbuja que hay sobre la inversión para los ordenadores cuánticos ¿cómo se puede solucionar esto? porque claro a lo mejor la academia va más rápido que la técnica pero falta dinero ¿hay alguna futura propiedad que a lo mejor se vaya a descubrir dentro de poco y ya anime a la gente? bueno o sea es estamos esperando a que se descubra algo y que lo acelere el proceso de momento tenemos un proceso que va a llevar tiempo y en cuanto a la burbuja pues sí que se puede evitar siendo honesto y planteando las cosas que se conocen desde el punto de vista científico es decir lo que conocemos y lo que no conocemos hacer las distinciones de lo que es especulación de lo que es conocimiento eso es lo que estamos haciendo algunos pero no todo el mundo entonces bueno pues al principio los gobiernos los inversores pues hacían más caso al que más chillaba al que más prometía pero con el tiempo se han dado cuenta de que no tienen los resultados y ahora nos hace mucho mucho caso a nosotros entonces y ahora como digo pues cuando salen estas estas pues el gobierno europeo va a anunciar dentro de poco pues una inversión muy grande en computación cuántica y va a hacerlo pues teniendo en cuenta que es una inversión a largo plazo y que puede tener muchas incertidumbres y esto bueno pues es es algo que que está ocurriendo y que va así va a ocurrir de hecho es posible que la industria en algún momento que ha sido muy importante o sea nosotros tenemos unos académicos que trabajamos en nuestras universidades y la inversión ahí es muy pequeña comparada con lo que puede tener la industria la industria ha hecho su papel ha dado un acelerón muy grande es posible que algún día la industria deje de invertir porque vea que no tiene beneficios a corto plazo la industria evidentemente tiene que sacar beneficios a todo esto lo que existe el convencimiento ya hoy en día es por parte de los políticos los gobiernos y en cierta forma de la sociedad es que independientemente de la industria estos ordenadores cuánticos se tienen que sacar adelante y por lo tanto estamos muy seguros de que no va a haber una desinversión y que de hecho va a haber un apoyo y seguirá habiendo apoyo por parte de digamos los políticos o los que toman decisiones sobre eso y una de las razones o la razón más importante por las que los políticos lo apoyan a pesar de que la industria deje de tenerlo es porque saben que si sus oponentes digamos otro país o otro continente o otro lugar del mundo tuviese un ordenador cuántico tendría una potencia tal porque podría no solo descifrar los mensajes secretos que eso ya tiene bastante peligro sino que además podría empezar a diseñar fármacos podría enseñar materiales tendría patentes y podría tener una ventaja industrial muy grande y simplemente el pensar que eso pueda ocurrir hace que nuestros gobiernos y nuestros el español el europeo y todo tengan un interés muy especial en desarrollar estos ordenadores cuánticos independientemente de que la industria los quiera hacer lo quiera hacer o no bueno no sé si hay alguna última pregunta venga la última tenemos que terminar gracias bueno primero que nada gracias por la conferencia y bueno mi duda es que nos has explicado que que la computación cuántica se aplica ahora mismo sobre problemas muy concretos y que no hace las cosas más rápido sino de forma distinta entonces mi duda es si en el campo del cálculo de fluidos computacional un ordenador cuántico podría ayudarnos a realmente resolver estos problemas donde ahora mismo la capacidad de los ordenadores es un límite bueno esta pregunta tiene distintas respuestas o sea lo que sabemos es como acelerar la resolución de ecuaciones diferenciales parciales en algunos casos entonces en el caso de los fluidos tenéis ecuaciones Navier-Stokes y todo este tipo y este tipo de ecuaciones hay algunos regímenes en los cuales se pueden acelerar también se pueden acelerar cálculos de Monte Carlo lo que pasa que para hacer estas aceleraciones para poder acelerar los resultados en la resolución de estas ecuaciones necesitamos ordenadores cuánticos sin errores entonces parece ser que habrá que esperar a que estos ordenadores cuánticos sin errores o con errores corregidos existan pero además hay que tener en cuenta que estos ordenadores cuánticos tienen redundancia y la redundancia hace que serán más lentos un poco más lentos porque tienen que repetir mucho los cálculos y entonces no se sabe muy bien por lo menos yo no lo sé en qué momento empiezan a ser eficaces en qué tipo de complejidad de problemas un ordenador cuántico con corrección de errores será más útil que un ordenador que un superordenador para este caso concreto de estas ecuaciones en derivadas parciales vale muchas gracias vale vale creía que iba con el micrófono a otro y tenemos que acabar a tiempo porque tiene una agenda muy apretada ha venido justo antes de la conferencia ahora terminará y se tiene que marchar se quedan muchas preguntas en el tintero pero nada dar muchísimo las gracias por no solo por la charla sino por haber estado y por haber podido explicarnos esta frontera del conocimiento donde está y donde estará en los próximos años así que muchísimas gracias 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 aplausos 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 aplausos